Univision.com te invita a disfrutar todas las emociones de Vidas Cruzadas con Kate del Castillo y Guy Ecker. Si te perdiste algún capítulo o si la quieres ver por primera vez en su totalidad, aquí puedes hacerlo cuando quieras. Entérate de lo que pasó detrás de las cámaras a través de fotos y sigue el exclusivo blog de Mariana. Además, te damos acceso a más de Vidas Cruzadas desde Facebook, Twitter y nuestra red social Mi Página. Vidas Cruzadas, solo en Univision.com